¡Hola, Peppa! ¿Qué estás haciendo? Aprendo a silbar, pero todavía no puedo. ¡Mmm! ¡Se escucha difícil! ¡Es imposible! Ah, ¿tú puedes silbar, Susi? ¡No! ¡Estupendo! Más bien, es triste que no puedas hacerlo. Pero descuida, yo tampoco puedo hacerlo. ¡Pero dime! ¿Qué es silbar? Tienes que juntar tus labios y soplar. ¿Así? ¡Suscríbete al canal!